soy tizo 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 la verdad es que exactamente tengo la casa cerca pero no sé cómo salir bienvenidos a un nuevo capítulo de te quites survival del capítulo 41 quiero recordar por aquí buscando cosas y demás por lo que había muchos monstruos que no recordar que hace ya un tiempo que no que no ha habido serie hubo mucho muy de seguido y luego lo pare bueno para los que no sigáis estas series y comentar cómo van los vídeos son un minuto así comentando y luego dos minutos todos rápidos que realmente son 8 porque va en velocidad por 4 1 2 1 2 1 2 1 lo que hace total de 10 segundos 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 la verdad es que exactamente tengo la casa cerca pero no sé cómo salir que es lo primero que voy a intentar salir de aquí volver a casa por aquí por algún sitio pero por ahí tiene toda la pinta bueno ya veréis no inspeccionando así que bueno venga ahora ahora sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Propagar la palabra de la pizza. Bye bye. Gracias. 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 Bye bye. 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 Bye bye.